Hey que tal amigos como estan? Mi nombre es Roland Moscoso, con dale vida a la vida, y el es mi hermano Brian Moscoso, tiene un canal de youtube, va a darle una chequeadita, para eso de este vídeo, para hacer mi propaganda, bueno no pues, bueno hágame propaganda, queremos hablar de una cosa, acabamos de hacer una receta para bajar la presión arterial, ya lo vieron, quedo buenisimo, no lo he probado, no pues para lo que me dejó, me dejó un poquitico de nada, no, pero eso le hace algo men, lo importante, pasenme la remolacha que les quiero explicar a ellos una cosa, bueno bien rapidito, ustedes están aquí porque ustedes quieren incrementar la masa muscular no, entonces necesito que ustedes entiendan de que hay suficientes estudios demostrando que cuando nosotros consumimos alimentos alto, alto, en nitratos, que luego se convierten en el cuerpo en óxido nítrico, ayudó a incrementar lo que es el oxígeno, y ha demostrado que las personas cuando hacen ejercicio, o cuando hacen digamos levantamiento de pesas, pueden hasta hacer 15% más de lo que podían antes, entonces, tú has tomado este jugo antes de hacer ejercicio, si o no? Si, pero hace mucho tiempo no lo hago. Pero cuando lo hacías, que sentías? Una pura energía. No, pero es en serio, es en serio. Sí, la energía, ¿para qué hablamos bobadas? Es la verdad. Esta vaina sirve. Funciona, funciona amigo, o sea que cuando nosotros hablamos de alzar pesas y cuando tú quieres formar masa muscular, tú mismo me has dicho que vas a llegar a un punto en el cual le estás alzando la pesa y mucha gente se rinde. Ajá. Para eso sirve el creatine también. El creatine también funciona, creado o no. Hay veces una dieta vegana o vegetariana puede ser muy deficiente en creatine. Entonces, eso es un suplemento que muchos fisiculturistas incluyen en su alimentación. Pero les digo, la remolacha puede ser eso que ustedes necesiten para darle esa última repetición o esas últimas dos o tres repeticiones. Que ahí es donde se hace la magia para incrementar la masa muscular. ¿Qué tanto hay que tomar? ¿Tú sabes qué tanto hay que tomar? Por esta cantidad. Sí, sería aproximadamente entre medio vaso a un vaso de solo jugo de remolacha. Eso dice ahorita porque no hizo más. A mis paus, ¿cierto? Sí. Papá, yo me lo conozco. Bueno, entonces eso era lo que les quería compartir a ustedes. No necesariamente tiene que ser el jugo de las remolachas si estás alzando pesas. No. Puede ser cuando veíamos jugar basquetbol. Uno dura mucho más porque incrementa el nivel de oxígeno. O un día que va a tener mucha actividad. Mucha actividad física también. Ya. Sí, estamos hablando mucha, mucha actividad. O sea, en todo lo que ustedes se pueden imaginar. Esto ayuda en muchas cosas. Así que si ustedes están en eso de que quieren buscar cómo energizar el cuerpo. Dale energía al cuerpo. Bueno, si ustedes están buscando en cómo darle energía al cuerpo. Ustedes están encontrando ese último, como esa cosita que te puede ayudar en el gym para tener más repeticiones. Tome jugo de remolacha y vean el video que subió. Sí, también. ¿O no? Sí, porque en el video que mostré, ese es para bajar la presión arterial y incluimos lo que es la zanahoria. Pero también tiene otros beneficios. Es lo bueno de todos estos jugos. Tienen más de un beneficio. Más de un beneficio. Y es solo que ustedes llegan y se aprendan las propiedades de cada uno. Pero, resumen de este video. Está alzando pesas. ¿Quiere incrementar masa muscular? Vean mis videos. Los videos de él. No, espérense. Déjenme terminar. ¿Están buscando ustedes eso? Recuerden que para ustedes tener esas ganancias en términos de masa muscular, hay veces es esa última o segunda o tercera repetición que necesita para estimular bien ese músculo. El jugo de remolacha te puede dar ese último toque final que necesitas para empezar a incrementar masa muscular. Eso era lo único que quería compartir con ustedes hoy. Amigos, los quiero mucho. Se suscriben al canal si no lo han hecho todavía. Y siempre aquí atentos con todos sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, me lo dejan abajo. Y nos vemos para la próxima. Chao. Ah, chao. Ya lo voy a apagar.